. Quema de fotos del rey ante la Guardia Civil por los registros en la sede de Omnium Centenares de personas convocadas por los comités de defensa de la República, CDR, se han concentrado ante las puertas del cuartel de la Guardia Civil en Travesera de Gracia de Barcelona para protestar por los registros en la sede de Omnium y en el Palau de la Generalitat. . Los mosos de escuadra custodian el edificio ante la protesta y algunos de los presentes han quemado fotos del rey. Los manifestantes han llegado tras participar en la concentración convocada por Omnium en la Plaza Sant Jaume. . En este acto representantes de los CDR habían pedido que se anunciase la marcha pero desde la entidad se ha decidido no apoyarla. . Durante la protesta ante el cuartel de Barcelona los mosos han desalojado alguno de los manifestantes. . También se han producido manifestaciones en otros puntos de Cataluña, como Vilanova, Vic o Lleida, contra la actuación policial e incluso han mostrado su rechazo a la Guardia Civil. . . En el acto convocado por la entidad en la Plaza Sant Jaume, el vicepresidente de Omnium Cultural, Marcel Mauri, reclamó en su intervención unidad al soberanismo para hacer frente a la represión y autoritarismo con el que los poderes del Estado tratan a Cataluña. . . Lo ha dicho en la concentración de Plaza Sant Jaume que se ha organizado para protestar contra los registros policiales a la sede de Omnium Cultural y al Palau de la Generalitat, y así lo ha expuesto en pleno desacuerdo entre los partidos soberanistas para formar un gobern y empezar la legislatura. . . Mientras la represión no cese, dejemos de tildarnos de cobardes, traidores o hiperventilados. . . Es más urgente que nunca que trabajemos desde la unidad de todos los demócratas, que no significa uniformidad, ha zanjado. . 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 Han acudido representantes de todas las fuerzas soberanistas, Elsa Artadi, Quintorra y Eduard Puyol, Jxcat, Neus Munte, Decat, Alfred Boschialba Vergés, Erg, Carles Riera, Kuk, Toni Castellà, Demócrates, Gerardo Pisarello, Comú, y Javier Domenech, Comuns. ¿Qué es el presidente del Parlamento? Al finalizar el acto, varios de los asistentes han reclamado a los políticos que explicaran con el micrófono que los Comités de Defensa de la República, CDRS, han organizado una concentración ante el cuartel de la Guardia Civil en el barrio barcelonés de Gracia para protestar contra los mismos registros. Su demanda no ha encontrado respuesta por parte de ningún representante político del acto, ya que esta concentración no cuenta con el aval ni de los partidos ni de las entidades. La manifestación del 20 de septiembre de 2017 ante el Departamento de Economía mientras había un registro policial dentro acabó con Jordi Quixart y Jordi Sánchez en la cárcel, donde aún permanecen.